Hijo de José Luis Gómez Aldana y Matilde Díaz Ramírez, es Alejandro Gómez Díaz, nacido un 12 de junio de 1994. Su familia la completan su hermana Yesenia y su hermano José Luis. Desde niño le gustaban los caballos, pero hoy en día montarlos para él es una pasión. A los 13 años ya montaba de faja y en el sillín ya tiene 7 años montando. Alejandro nos comenta que fue mucho sacrificio llegar a montar, ya que a diferencia de muchos compañeros, él no viene de una familia carrerera, por lo que con el apoyo de sus padres y de su novia Rocío Alvarado Romo, es como ha llegado a destacar en esta tan difícil profesión de ser jinete y a ellos debe todos sus éxitos. Sus caballos favoritos, uno de ellos es Shiny Six, quien ya falleció. Pet el Coyote, de Cuadra Monce de Veracruz. El Pitufo, Rambuxious Boy, de Cuadra Noque No, y una sola de Zámago, por lo que ha vivido con ellos y por ellos son sus consentidos. Admira y le gusta mucho la forma de montar de Manuel Gutiérrez Caritas. Una de sus metas en un futuro no muy lejano es montar fuera de México, en hipódromos reconocidos y formar una familia con Rocío, su novia. Aprovecho este espacio para agradecer a todas las personas que lo han apoyado y que han confiado en él, en especial a quien llama su patrón y amigo, Alberto Carrera, quien además lo ayudó mucho en todo momento cuando estuvo castigado en el hipódromo. Y agradece a Ecuestres TV el espacio. Cabe mencionar que Alejandro, a pesar de su corta edad, tiene la clase suficiente y tiene la calidad para competir en cualquier hipódromo del mundo. Él es Alejandro Gómez, el paisita.